El secretario general de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas de Panamá, Rodrigo García, reveló que la detenida fue sorprendida por las autoridades cuando salía con destino a Colombia, de donde presuntamente traía mujeres para explotarlas sexualmente en Panamá. Desde principios de 2016 han realizado 17 operativos de rescate de víctimas y se han capturado a casi 40 tratantes de nacionalidades brasileñas, colombianos y venezolanas. La trata de personas es el tercer delito que más dinero genera dentro del crimen organizado a nivel internacional. Son organizaciones que reclutan con falsas promesas de una mejor vida y resulta que son esclavizadas, según apuntan las autoridades de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas de Panamá. Son organizaciones que reclutan con falsas promesas de una mejor vida Gracias por ver el video.